Ahora ya no tengo nada más que decirte Porque antes yo te decía te quiero, te amo Y no me hacías caso, nunca me hiciste caso Pasó el tiempo y ahora tú vienes a decirme te quiero, te amo Tony Y yo te digo, vete por favor, vete, vete Para los zapatos de José Viches, zapatos de John Kelvin No tengo nada más que reprochar este amor Y mi gente sabe que la di Como iba a imaginar que pronto llegaría al final Tendré que acostumbrarme a no verte jamás Mi corazón te di con tanta ilusión Pero no te importó este gran amor Si no tuve el valor para vivir sin tu calor Ahora me sobran fuerzas para decirte adiós Vete, que ya no quiero verte, vete He hecho tanto daño, vete 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 Mi vida ya no es vida, vete Antes que me arrepienta, vete 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 Ya no te quiero Por favor, vete Vete y no vuelves No tengo nada más que reprochar este amor Mi vida interesado te la di Si no tuve el valor Si no tuve el valor para vivir sin tu calor Ahora me sobran fuerzas para decirte adiós Vete, que ya no quiero verte, vete Vete, que has hecho tanto daño, vete 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 Mi vida ya no es vida, vete Antes que yo te mate, vete 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 Vete, que yo no quiero verte, vete Me has hecho tanto daño, vete Vete, vete Vete, mi vida ya no es vida, vete Antes que me arrepienta, vete 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 y no vuelvas, por favor No vuelvas El ruiseñor de América Tony Rosada y Sorcesta Internacional Pacífico Y los dioses del ritmo Carlos Luches Voluciones